FIIRS Global 2018, que se va a realizar del 16 al 18 de agosto en la arena Ciudad de México. Es gratis la entrada, ahorita les vamos a ver cómo se van a registrar y vamos todos a apoyar a nuestro equipo mexicano. ¿Cómo están chicos? Muy bien. Nos vais necesitando rápidamente porque tenemos bien corto el tiempo, entonces preséntense rápido para saber quién es cada uno. Yo me llamo Jorge García. Me llamo Germán Sánchez. Yo soy Sofía Sosa. Yo soy Santiago García. Y yo soy Ángel Verdeja. Bueno chicos, de la preparatoria, tres del Instituto Tecnológico de Monterrey, Chihuahua, dos chicos de la Ciudad de México. Y bueno, nos comentaba ahorita, ¿con qué van a competir en este mundial de robótica? Bueno, sabes, vamos a hacer un robot. El tema de la competencia es el impacto energético. Entonces, el chiste es crear conciencia de cómo se generan las energías en nuestro planeta. Tenemos en nuestra cancha cubos que tiene que agarrar nuestro robot, que es combustible. El combustible lo podemos quemar o lo podemos utilizar en reactores nucleares. También tenemos paneles solares que tenemos que colectar y ponerlos en ciertas posiciones. Y un generador eólico que tenemos que hacer girar y hacer estrategias de cómo podemos generar más puntos durante nuestra partida. Bueno, 194 países van a competir en este mundial de robótica que se va a realizar aquí en México. Y pues bueno, ustedes son los cinco chavos mexicanos que van a estar enfrente de todo nuestro país. Pues ojalá ganen. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes? ¿Cómo ven la competencia? Nosotros vemos la competencia como un reto bastante, un poco difícil, pero creemos que somos capaces de conseguir un lugar muy alto y poner el nombre de México bastante en alto. Y que es bien importante saber que son chicos de la preparatoria, también jóvenes, y pues ¿de dónde les nace de pronto entrar a la robótica? Bueno, yo, bueno, en mi caso particular, yo desde que entré a la prepa, desde el primer semestre, entré a un grupo de robótica que está ahí en el TEC. Entonces, desde ahí, al principio no sentía como la pasión que siento ahorita, pero creo que se fue desarrollando junto con las competencias, toda esta pasión que siento. Claro, y las mujeres también ya están presentes en el mundo de la robótica, ¿no? Algo importante porque en la tecnología siempre era un club de toby, no puros hombres, pero hoy hay mujeres que están haciendo cosas muy interesantes en el mundo de la robótica. Sí, cada vez estamos siendo más apoyadas y también nuestros mismos compañeros nos ponen o entre todos hacemos las mismas tareas, todos por igual, y de hecho hay equipos en México que están conformados 100% por mujeres. Claro, y bueno, ¿cuál es la, digamos, qué viene después si es que ganan o no ganan este mundial de robótica? Yo creo que tienen todo para ganar. ¿Qué va a pasar después? Pues lo que esperamos hacer nosotros es ganar muchos de los premios, o sea, que hagan una posición muy buena y dejarle a los demás países esa como vista que México, que en México podemos hacer exactamente lo mismo que ellos y hasta aún mejor. Claro. O sea, que no nos vean como personas así, peores o lo que sea, que podemos hacer lo mismo que ellos y hasta mucho mejor. Claro, estamos al nivel para competir con quien sea, ¿no? Fácil. Y bueno, nos comentaban que el registro es gratis del 16 al 18 en la Arena Ciudad de México. ¿Cuál es el correo donde se pueden registrar para que toda la gente los vaya a apoyar? El correo es invitadosrobótica arroba malac con K. Malac. Punto pro. Pues bueno, ahí tienen, ahí tienen, repitenlo, ¿no? El correo es invitadosrobótica arroba malac punto pro de producción. Exactamente, pues bueno, ahí lo tienen, ahí metanse, regístrense y vayan a apoyar al equipo mexicano. Chicos, yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado, muchas gracias, les deseo la mejor de la suerte y terminando el mundial este de robótica, pues los voy a invitar, ganen o pierdan y pues ya nos cuentan su experiencia, ¿no? Muchas gracias. Gracias, gracias. Pues bueno, ya saben, apoyen los del 16 del 18 en la Arena Ciudad de México, en Azcapuzalco, vayan, inscríbanse, ya escucharon el correo electrónico, inviten a sus familiares, vamos a apoyar al equipo mexicano, 194 países, uno mexicano y créanme, van a hacer cosas en grande. Nosotros nos despedimos, gracias por acompañarnos en una edición más de Excelsior Televisión, yo los dejo con Cristal Mendíbil y la mejor información de noticias aquí a través de Excelsior Televisión, noticias que dicen más. Gracias. Gracias.